Hey, muy chavales, bienvenidos a un nuevo día de mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de orofil En el día de hoy hemos hecho una partita en el décimo o noveno episodio de jugando con personajes aleatorios Y en el día de hoy vamos a echar unas partitas, como he dicho Pues pedimos los saludos a José, a Diego, a Tito, Alejandro, Francisco09, Nico, Johan, Alan, Merce, Fandango, Gaudencia, Julio, Dino, Wasson, Máximo, Mario, su canal, a Goku, a Alcámer, Omega, Alexander Que vamos a jugar con la orden que estáis viendo ahí, Phil, Jack, Sectorio, Gary, Carnicero y Marcus Saludos a Alonso y a Marcos Así que un saludo a vosotros y vamos a ello Como habéis visto, vamos a ir con Phil primeramente Tengo ya el Premium de 30 días activado Le estoy dando fuerte Y a los que hayáis visto la publicación que he puesto de que ya tengo 151 planos Pues os digo decisión final No voy a comprar ni al fantasma No voy a comprar ni a la bestia Ni a Charlie No los voy a coger Me voy a esperar Hasta que estén hechos Y cuando salgan los nuevos No voy a hacer nada No voy a comprar ninguno Así que esa es mi decisión final A los que hayáis estado un poquito antes Sabéis que yo hice en su momento una votación De cuando yo tuviera Los planos suficientes para comprar al fantasma Pues lo compraría Pero no lo voy a hacer al final ¿Por qué? Faltan personajes por salir Están los personajes ni siquiera hechos Así que me esperaré Hasta que estén hechos Y salga el juego final Cuando estén hechos Voy a ahorrar todo lo posible Para que cuando los tenga Meta Los personajes Ya al nivel 30 De una Y ya hacerlos OP Así que por eso No voy a comprar Ni a la bestia Ni al fantasma Ni a Charlie Ya que he visto Que El youtuber Que se llama NotFriendly Ha comprado a Charlie Y sale Jack Que es como Que yo sabía Que le iba a salir Jack Que sale el personaje de Jack Pero como que no está el personaje hecho Que por eso La gente está comprando Esos personajes Cuando ni siquiera están hechos Por eso Los suben a 200 Y como alguien Lo coja por 200 Y le salga al servidor Oye Que han comprado Por ejemplo A la bestia Con 200 planos Lo van a subir a 250 ¿Por qué? Porque es que ni siquiera Están hechos los personajes Ni siquiera están los archivos Del propio aspecto Del personaje Vale Me han pillado Pero bueno Que es por eso Que por eso No voy a comprarlos Hasta que no estén hechos Ni nada Y os lo enseñe Como es Ni los compro Por eso me voy a esperar A los A los tres Que Que están en negro Que al menos A uno de ellos Allá se sabe Que aspecto tiene Que es como Que la cabeza Lo tiene pinchos Que alguno Sabrá Sabrá quién es Y los otros Pues no tengo ni idea De quién son Pero vamos Que es por eso Voy a ahorrar todo lo posible Voy a ahorrar todo lo que pueda De sellos y demás Para comprarlos ya de una Y sacar partidas con ellos La verdad Y es por eso Que no los compraré Y nada más Que cualquiera lo puede entender Primero Los personajes Ni siquiera existen No están en los diseños Segundo Están con los arreglos De los mapas Y demás cosas Así que por eso Es que Es tontería Gastarse Tantos Tantos Planos Para unos personajes Que a saber Si incluso Las habilidades Funcionan Es que ni se sabe Y es por eso Es que paso De comprarlos Así que Es por ejemplo Si me compro Fantasma Y le subo Hasta el nivel Que atraviesa La puerta Imaginaos Que los tengo que romper Porque ni siquiera Están las habilidades Hechas Ni siquiera Así que Es por eso Que es que Ni los voy a coger Pensando Y demás Y si me compro Fantasma Y encima Desbloqueo Una de sus habilidades Que cuando termine Os lo enseño No me importa Que pone Su habilidad Que atraviesa Las Las puertas Sin tener Que tirarlas Por eso Es que Ni los compraré Porque primero Si ni siquiera Están hechos Los personajes Las habilidades Funcionarán Pues no Porque sería Un poco raro Vamos Una compañía Hacer las habilidades Y no hace Lo que es el aspecto Y las animaciones Que serán Más rápido Pues Pues no Harán todo de una Y ya está Vale mira Aquí está el generador Lo arreglamos Y demás A no ser A no ser que venga El carnicero Enciscado Que parece que no El corazón está bien Así que es por eso Yo creo que lo entenderéis La verdad Es tontería Tengo Ostras Tengo 151 planos Y no Venga vamos Vale A ver si coge un poco de tiempo Y me saca alguien Ah pues mira Está Jenny y Mary ahí Y Marcus Entró el centro Vamos Se lo pasa pipa Ahí curándose Y es por eso Que no lo voy a comprar La verdad Así que Esa es mi decisión final Y por donde vamos Yo he encerrado Mary la va por el mar Ahí está Y Marcus Vale Ya se ha curado Y yo voy a morir Dentro de nada Si en prácticamente Dos o tres segundos Yo ya estoy Muerto ya Así que esta partida La hemos perdido Totalmente Así que El siguiente Es Jack Vale Pues vamos con Jack Perfecto Y para que veáis Que me he comprado El premio de 30 días Me pongo ¿Veis? El premio termina 29 días 18 horas Ahí tenéis La pruebecita Y aquí Mira Aquí está Concede Al fantasma La capacidad De atravesar paredes Y puertas cerradas Esta habilidad Tiene un periodo De recuperación Pues por eso os digo Es que no voy a comprarlo Encima es un nivel 27 Que cuesta lo suyo Subirlo encima Así que Es por eso Que si no está Ni siquiera El personaje hecho Ni las habilidades Es tontería La verdad Porque encima Los tres de la derecha Costarán un poco más Y el fantasma Y la bestia Costarán menos Vamos Que incluso Me estaría ahorrando Sellos Y demás Para conseguir Los suficientes Palos de la derecha Así que Esperaré Hasta que Arreglen Y demás Cuando Aplan el multijugador Que a saber Cuando lo abrirán Y pongan Esas habilidades Nuevas Con los personajes Hechos por fin Así que Es por eso Que voy a esperar Hasta el final Y a ver Estamos con el personaje El personaje De Phil Tenemos a otro más Un Gary Y un Jack Pues hombre Estos Personajes Son buenos En reparaciones No sé por dónde Me va a salir No sé si está ahí arriba O me sale Por la derecha Es que le tengo Muy cerca Vale Vale Aquí está Vale Le tiro esto Unos cuantos segunditos Y a ver Más preguntas Que me habéis dispuesto Que por qué no subo Las habilidades Las habilidades al 20 Cuando los tengo Al 10 Pues es que No tengo necesidad La verdad Yo tengo trucos Incluso sin habilidades Que podría ganar fácilmente Pero vamos Que No tengo necesidad De gastarme monedas Para subir Las habilidades Prefiero gastarlo En En los personajes Y conseguir sellos Como he dicho Para que Cuando salgan los nuevos Gastarlos en ellos La verdad Y así tener Más sellos Y cuando salgan Los compro Y los subo directamente Que con esta teoría Podría ser yo El primero En sacarlos y todo Porque Como he dicho A no ser que tengas Un hack De De una de las páginas De esas Que consigues sellos A lo bestia Y tienes Dinero infinito A lo chetado Pues hombre Te lo vas a renguar Todos fácilmente Pero vamos Para Pero para la gente Que lo hace Normalmente Y sin Y sin trucos Como yo Porque no tengo Ni eso Pues es por eso Que Es más reconocible El trabajo Hecho De 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 Vale Tenemos Electricidad Activada Y a ver Es que no se por donde Me va Se que esta ahí abajo Pero No se si Habra alguien A la puerta de abajo O no Si Alguien a la puerta de abajo Me voy Ah no 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 Esta arriba Esta arriba Esta arriba Esta aquí Esta aquí Esta aquí Pues espérate Voy a hacer una cosa Para ganar puntos Y demás Voy a distraer un poco Al sectario Mira Se ha escapado uno Se ha escapado uno Y necesito que el otro Se vaya Como tengo la granada Y la hago bendita Para conseguir distancia Y demás Para mirar la puerta de arriba Como ahora Vale Así que vamos a la puerta de arriba Miramos si esta Abierta o no Y esta Abierta Pues ya esta Perfecto A ver si hemos conseguido Al menos O una estrella Que sería lo normal O dos No Hemos conseguido una Vale 1286 puntos Vale Pues a ver El siguiente Es sectario Pues venga Vamos con el sectario Veis como se Como se pone aquí Cuando yo empecé Este me valía 10 Este 15 Pues ponemos Que este valdrá Cuando estén estos 3 Desbloqueados Pues sería 25 O 30 35 50 75 100 Poneos eso Tengo para este Para este Y después para ese Por eso os digo No voy a gastar nada Voy a ahorrar todo lo posible Voy a Voy a coger monedas Solo bestia Sello solo bestia Y cuando estén Los desbloqueo Y juego con ellos Pero mientras Mientras tanto Es que no voy a hacerlo Vale Mira Estamos en la aldea En mi territorio Ven Bien 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 Pues venga A ver ¿Dónde estáis? Al menos Normalmente hay uno arriba Sí, míralo Pero está Está aquí en el templo En la iglesia Se podría decir Ostras Usain Bolt Que me han dicho Que en el anterior episodio Dios como corrías Hombre Que está aquí Pues espérate Que te voy a usar de cebo Vamos a hacer un cambio de planes ¿Qué significa? Pues que voy a tirar Todos hacia abajo Vale Está aquí Vale Exactamente Como yo quiero Está bien arriba Pero no sé Si está en cueva O tirando Hacia arriba Que creo que va a ser Los segundos Que está tirando Hacia arriba No está yendo a cueva Pues venga Para adentro Pues posiblemente Que esté en cueva Este es Phil Lo sé Tiramos puerta Pues hay al menos Tres 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 Aquí dentro Sí, son tres Son tres Le doy a Mary Una Espérate Espérate Venga Maldita caja de los huevos Tutu Que se me pira Que se me pira Que se me pira Que se me pira Che Para arriba Para arriba Eso es Eso es Vamos para arriba Exactamente Acabo de escuchar la puerta Y ahí estamos Bien Perfecto Así no se me escapa ninguno Por aquí va uno Y luego tengo que jugar a Lina El peor de todo Es mucho Por las malditas huellas Que nos deja Y Phil Perfecto Cuidado con las puertas Que Que más de uno Se puede meter ahí dentro Sin querer 12 metros Bueno Está muy cerca Y encima Sé dónde va a ir A la casa de abajo Siempre van ahí Y encima Bien, bien, bien Eso sí Yo pienso que El personaje a Lina Le hicieron mal las piernas No sé si Mario Uno lo piensa Pero yo creo que a Lina Le hicieron mal las piernas Cuando corre No sé si es Impresión mía o no Vale, perfecto Los puntos Que se acumulan Y el siguiente Es Gary Y luego Carnicero Pues vamos con Gary Carnicero Y Marcus Perfecto Bien Pues venga Me toca a Mary A ver el perseguidor Quién es Vale Jack Velocidad Y reparación Alta media Y Lina Vale Carnicero ¿En qué mapa? Vale El carnicero es lento En este En este mapa Por su velocidad Pero por la fuerza Si te mete bien Estás un poco en apuros Al menos Están las cuatro puertas De arriba Que hace línea Hacia arriba Una conexión Ostras Pues vale Me ha dejado más Que chasco tío Vale Mira Aquí hay uno Otro Vale Están Están los tres arriba Pues no sé Si es bueno o malo Pero vamos Ya que está reparando Lina está en el medio Acabo de Ver a carnicero A la derecha Ok Vale Parece que Mery Ah Ostras Lina Vale Se está sacando Muy bien Así que voy a aprovechar Todo lo que pueda Para hacer este generador Eh Vale Si veis que un bot Se os acerca un generador Poneos en frente Del generador Que os tiene que cuidar primero Así que a ver si tenemos suerte Y luego Uno de dos O Lina se va O nos ayuda en generador Si se pira Vale He tenido mala suerte Pero ahora cuando termine De repararse eso A no ser que Acarnicero Nos toque un poquito Las pelotillas Que tenga que salvar un bot Es que esto ya Es sin dudito Venga vamos 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 Vale ya está Me ha curado Perfecto Pues venga Vamos a ver el generador Que quería reparar yo Al principio Y además Yo creo que estaba aquí antes Yo no Nadie se está sacando otra vez Y además Como te acerques mucho Te meto una granada Que te dejo aturdido Dos segundos Vamos a volver un momento Que creo que se acaba de ir Si se ha ido Perfecto Me va a dejar reparar este Vale ya sé por qué se ha ido Es que ese Es ese El problema Del carnicero Que como Le anulen Los ataques Como que lo acumula Y si Acumula lo suficiente Te mete un fatality De primeras Y es que en algunas ocasiones Me da esa impresión Que como Que fall Como le hagas fallar tanto Te mete un fatality De primeras Vale mira Está aquí Lina Perfecto Reparamos este generador Joder Eso ya es coincidencia La madre El cordero Vamos que sea Que es un personaje De aquí Y se mete a otro Vale Perfecto A ver Donde hay otro generador Vale mira No tiene curación Pues venga Vamos a sacarnos Unos cuantos puntillos Pues si acaso Perdemos Y más Tener más de 500 Que ahí Ya es una Mota estrella Uff Madre Esto es un problema Bastante gordo La verdad Mira se están curando Ahí macho O al menos Intentan Que les curen Vale Voy a hacer una cosa Voy a reparar Este generador Como sea Vale Tiran a Mary Parece que no la captura Pero vale Se está yendo Ahora A por ya Que a por Mary Pero como estamos con Lina Sería un empate Y posible victoria Si tenemos más de 1500 De puntos base Se está acercando Y paso de Arrehammer Tiene el arpón Macho Si no tuviese el arpón Vamos sería totalmente Pero es que lo tiene Si Acabamos de hacer 1500 Bueno Más de 1000 puntos base Es estrella asegurada Pero vamos Si hace más de 1500 Creo que eran 2 Así que El siguiente Si no me equivoco Es el carnicero Si Es el carnicero Y luego sería Marcus Para ir terminando En el día de hoy Así que me toca Coger a Marcus Mary Gary Y otra Mary Vale En el templo Vale Estamos en el templo Pues Voy a ver Si ha respawnado Uno abajo Normalmente Suelen respawnar Aquí O arriba Directamente Que este Seguramente sea O Mary Y me gustaría Gary Vale Pero es Mary Venga Vamos a hacer Un poco de recorrido Por si acaso A ver si hay alguno por aquí Pero no Ninguno Vale Perfecto Pues venga Ya tenemos cebo En las jaulas Por aquí hay uno Se tira para abajo Tenemos uno abajo Este es Marcus Vale Pero Vale Mira 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 Me ha salido un poco mal Pero bueno No pasa nada Es Mary Encima está herida Así que no pasa nada Yo creo O que os ha ido abajo Ah no Está aquí arriba Vale Vale Que cuando está Para que no sepa Si tenéis a Mary Sobre el 21 Como el nivel 21 Que tiene En vez de Por ejemplo A 10 huellas Se reduce A 5 huellas Vale Que es parecido Como lo que tiene Lina Pero lo que tiene Lina Ya es exagerado Es como 3 huellas Así que lo que hace Mary Una de sus habilidades Es que las huellas de sangre Las reduce Drásticamente Y creo que está aquí Aquí está Mary Vale Así que a ver si Mira Y voy a decir A ver si no le ha No le ha da A Mary un fatality Y os Y os iba a enseñar bien Lo de las huellas Pero vamos Le ha dado un fatality Pero directamente Ha pasado de todo Hombre Que está ahí abajo Menos mal Porque tengo el localizador Aún reparándose Y creo que está En el generador de abajo Si está aquí Está aquí Mira Perfecto Y para adentro Muy bien Perfecto Un 139 Bastante Bastante repetito 7.889 Para el nivel 31 Si hay Pues Lo enseñaré En una publicación A ver si Está por casualidad Nivel 31 Si no pues Ya veremos Así que a ver Ok El carnicero Aquí me toca Phil Jack Ostras Me gustaría Gary Ah que pena En el bunker Vale Estamos en el bunker En que parte En que parte salgo En la parte buena En la parte buena Vale 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 Me voy a esperar No como antes Ahora si Que es que a veces Para que no lo sepan Va a pasar algunas veces Vale Que salgo aquí Pero cuando reparo Viene hacia aquí Directamente Como que le sale Que aquí hay alguien Porque ese sitio Que creo que es El más cercano Si hay Si hay alguien Como está pasando ahora Vale Tiene la fe Siempre Tiene la fe Si si Tu ríete Pero como me saquen Y me escape El que se va a reír Reír soy yo Y encima Que estoy En positivo Aunque perda esta Estoy en positivo Así que Hemos ganado La mayoría Vale Este no tiene el comando Y quien tiene La orden de sacar Normalmente Tendría que ser Más cercano Pero es que Lo tiene alguno No Si tiene Es este No Si es este Es Marcos Si es Marcos Vale Vale Perfecto Me ha sacado ya Y para que no sepa Uno de los tres Como que tiene La orden Ya automática De que te saquen Lo digo algunas veces En todos los gameplays En algunas veces Y siempre Uno de los tres Si estáis en jaula O uno de los tres Te tiene que sacar Si o si Como ha pasado Normalmente Los bots Siempre van a los generadores Pero como habéis visto Que Marcos Ha pasado el generador Y ha venido A mi directamente Por eso digo Que algunas veces Uno de ellos Tiene ya La orden automáticamente De que te tiene que sacar Si o si Bueno Si o si Entre comillas Algunas veces Si está cerca El psicópata No te coge Bueno No te libera ¿Y qué coño hacéis aquí los dos? Vale Me ha acabado de hacer La vuelta más tonta De mi vida Va detrás mía No va detrás mía ¿Qué hago? No ¿Qué hago? Adiós El que no va a hacer nada Qué pasión Más largo Me estoy dando Venga Vamos 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 Que terminamos ya Y acabamos En positivo El arpón El nivel Mente Cuando se recuperaba Estoy por darme Media vuelta O no Espérate Ya no Ya está Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale 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 Mejor escapar Son bots No pasa nada Así que bastante bien Perfecto Pues bueno chavales Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Os haya encantado Si es así Suscríbete Comparte Dale me gusta Enormente Y hasta la próxima Chao Chao